Perico 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 tiene un problema Por eso lo ves siempre sufrir Pues cuando quiere Perico Alguna chica con amor decirle así Yo te quiero, de amor me muero Le viene el hipo y no lo deja hablar Yo te adoro, sos mi tesoro Y no puede las palabras terminar El hipo, hipo, hipo de Perico ¿Por qué le viene? No me lo explico El hipo, hipo, hipo de Perico Al pobrecito no lo deja ser feliz El hipo, hipo, hipo de Perico ¿Por qué le viene? No me lo explico El hipo, hipo, hipo de Perico Al pobrecito no lo deja ser feliz Perico Perico Si va a una fiesta Y saca a una chica a bailar Entonces, pobre Perico Entonces, pobre Perico Le viene el hipo cuando se va a declarar Yo te quiero, de amor me muero Y la chica se pone a pensar Yo te adoro, sos mi tesoro Este tonto ni siquiera sabe hablar El hipo, hipo, hipo de Perico El hipo, hipo, hipo de Perico ¿Por qué le viene? No me lo explico El hipo, hipo, hipo de Perico Al pobrecito no lo deja ser feliz El hipo, hipo, hipo de Perico ¿Por qué le viene? No me lo explico El hipo, hipo, hipo de Perico Al pobrecito no lo deja ser feliz El hipo, hipo, hipo de Perico ¿Por qué le viene? No me lo explico El hipo, hipo, hipo de Perico